Y hola a todos, aquí Juan de Chien en un nuevo, nuevo, nuevísimo video. Gente, hoy día estamos en el aniversario, segundo aniversario de Sonic Speed Simulator. Sin embargo, este fin de semana tendremos el evento aniversario que llegará al juego. Prepárense porque vienen cositas interesantes, vienen cosas bastante buenas y energéticas. En este caso vamos a comenzar, como pueden ver, esta es la imagen que se ha liberado de manera oficial del aniversario del juego. En este caso pueden ver que están todos los personajes principales, siendo Sonic, en este caso sus principales skins al menos. Sonic, Shadow, Amy, Tails, Knuckles, Eggman, ochenta mil más personajes que aparecen, ven ahí volando inclusive a Neo Metal Sonic, a Super Sonic. Veo volando también a Charmy, veo volando a Metal Sonic 3.0, veo volando a muchos personajes por acá. Veo Blaze, veo Amy, veo Vector, a Vick. Básicamente, en términos de personajes, hay personajes. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de esta imagen que ya por si es bastante bonita. Obviamente están corriendo justamente en City Skate. Yo me pregunto, ¿por qué City Skate? Es una pregunta bastante válida, pienso yo. Y es que ya lo veremos más adelante conforme cositas que se han estado revelando. Así que en este caso vamos a irnos moviendo por aquí porque quiero presentarles algo interesante que ha surgido y es lo siguiente. Como pueden ver, esta normalmente es la imagen oficial de GameFam que nos ha mostrado, que ha publicado y que ha dicho. Gente, el juego ya tiene su segundo aniversario. Todo bonito. Me hace agradecer la gente que coloca como... ¡No puede ser! ¡Es el Pingas! Pero ya, cosas de la vida. Sin embargo, Strike, uno de los desarrolladores, en este caso, una de las personas encargadas en hacer los modelos de Sonic Speed Simulator, colocó lo siguiente. Estén atentos a la actualización de esta semana. Ya veremos qué tal. Primeramente que nada, obviamente tenemos confirmación de que este fin de semana llegará sí o sí una actualización. ¿De qué será? Ya lo veremos. Sin embargo, y esto es impresionante, hace minutos que ha surgido esto. Hace minutos que se ha revelado lo siguiente. Nuevas noticias del día. Seguro feliz segundo aniversario a Sonic Speed Simulator. Antes en el servidor habían troleado con una cosa. Pero el caso. Colocaron, tenemos un teaser oficial. Un nuevo teaser ha sido posteado por la cuenta de Sonic Speed Simulator. Mostrando cada personaje en el juego, junto con Neo Metal Sonic y Super Sonic, en este nuevo mundo, confirmando que va a ser el que va a venir este fin de semana. Cityscape. Tenemos mucha decoración de Cityscape. Más notablemente de los posters. Y aquí hay unas cuantos que se han mostrado. Igualmente tenemos un nuevo asset. Asset llamado El Ring. Lo cual posiblemente será un portal. Quizá un nuevo tema de viaje rápido. Y también tenemos unas cuantas flechas. Unos fondos, los cuales aún no son del todo claros. Y finalmente tenemos un Lightning Strike. Imágenes que probablemente serán partes de la interfaz de este nuevo evento. En este caso tenemos aquí la imagen que ya les había mostrado con anterioridad. Aquí están en Cityscape los personajes. Igualmente los posters de, en este caso, Rey. Aquí tenemos Rey. Tenemos a Mighty, tenemos a Funk, tenemos a Bark y tenemos a Bean. Personajes en este caso de tanto, en este caso, Sonic the Fighters. Sonic Blast. Y también el Sonic Triple Trouble. Si no estoy mal. Y básicamente sea Sonic, Sonic Mania, muchas cositas veremos por acá. En este caso igualmente tenemos otros cuantos posters. Que estarán esparcidos por el mapa. Tenemos más posters. Unos temas de vallas. A lo mejor esto es como concreto también. Y este es el asset del anillo que estaban diciendo. Muy posiblemente será una nueva interfaz del UI. O posiblemente hará parte de lo que viene siendo, como por así decirlo. El nuevo método de viaje rápido. Sin embargo es solamente especulación. Estos son los fondos que se han colocado. Este es el primer fondo y este es el segundo fondo. Como pueden ver uno es como azul y otro es rojo. Realmente no cambia mucho. Y estos son los relámpagos que se han mostrado. Más allá de esto pues no hay más notificaciones. No hay nada, ni siquiera tenemos por ejemplo ninguna skin confirmada. Pero juzgando por el rojo. Pues posiblemente será un evento relacionado a Shadow. Aún, y tras una nota, no hay ningún fast travel confirmado. Solamente fue una producción de lusos que fue quien escribió este mensaje. Gente, ustedes díganme qué les parece esto. Nuevamente tenemos Cityscape ya confirmada. Ya les dije en su momento. Mundo 10 ya lo tenemos confirmado. No sabemos cuándo será la fecha. Y literalmente en este punto puede llegar tanto ese fin de semana como dentro de un mes. Así que prepárense cada actualización. Estaremos pendientes de si es que va a llegar. Pero bueno. Ahora sí que sí gente. Por acá ya estaré dejando el video del día de hoy. Sé que es un video muy rapidito. Un video bastante corto. Pero simplemente esta es la información que se ha revelado. En este caso normalmente recuerden Cityscape. Va a llegar próximamente. Tendremos más detallitos de este mapa. De este nuevo mundo. Pues bueno. Gente, con todo esto dicho. Juanet Sim se despide y... Chao, chao.